Y loco yo si que te unen pero todo tiene los límites Yo tuve pa' ti pero tu eso si que no lo ve Y donde no te quiero es mejor que te te quites Yo no quiero intentar aún Pasaste a ser una necesidad O lo que yo se desone es amor Ven siéntate Tenemos que hablar Será mi culpa que me acostumbré Cambié toda mi panombre Dejame cuidar y me aprivé Terminé perdiendo, perdiendo te Y ahora veo que otra vez Sigo persiguiéndome, culpándome Si no sabes qué hacer Y cuántas veces me das tu amarte Y cuántas veces volviste tarde Será mi culpa por ilusionarme O por creer que tú sabías amarme Eres tan distante y procesiva También dulce y agresiva Y querer a medias es ponerle más a la letra Me cuesta pensar que nunca fuiste el amor de mi vida Y me pregunto todavía Será mi culpa que me acostumbré Cambié todo de mí pa' no perderte Dejé que me cuidar y me cuidé Terminé perdiendo, perdiendo te Será mi culpa que me acostumbré Será mi culpa que me acostumbré Comió todo de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me te cuidé Terminé perdiendo, perdiendo te Y loco, yo sí que sé un mal Pero todo tiene un límite Yo tuve pa' ti, pero tu beso Sí que no lo veis Donde no te quiero Me mejor que te quita Ya no quiero intentar Quiero que sea lástima de nunca Hoy mi mundo entero se derrumba Siento que cabe mi propia tumba No puedo más, ya no quiero más volver Yo te juro que lo intenté Pero con vos no estaba bien Será mi culpa que me acostumbré Cambié todo de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me dejé de Terminé perdiéndome y perdiéndote Será mi culpa que me acostumbré Y loco, yo sí que me acostumbré Yo te quiero Porque me 130$ Y esto está Chromeb Y esto está Chromeb Gracias.